en esta ocasión les quiero enseñar el paso a paso de este precioso suéter tipo playera tejido en la técnica de dos agujas circularmente sin ninguna costura ideal para los más pequeños de la casa ya que es un modelo unisec y también se puede adaptar para las tallas grandes para este suéter los materiales que vamos a necesitar es hebra o lana que esté indicado o el fabricante haya recomendado trabajar con agujas de 5 milímetros como pueden ver aquí me indica 5 milímetros agujas circulares ya sean estas cortas o las normales que sea si ustedes tienen una tensión ajustada de 5 milímetros y si su tensión es suelta de 4 a 4 y medio milímetros yo voy a trabajar con agujas de 4 y medio para que el tejido me salga ni muy ajustado ni muy suelto sino una tensión suave ahora la talla que vamos a realizar es talla 8 esto no significa que es para 8 años por favor es la talla para saber qué talla es lo que vamos a necesitar tejer fíjense en la ropa del niño o la niña qué número lleva ese es la talla que está utilizando o si quieren saber exactamente los las medidas y los centímetros visiten mi página de facebook en la sección de fotos álbumes tabla de medidas ahí están las medidas aproximado por edad y por las tallas sin más decir vamos a iniciar como les he dicho vamos a tejer talla 8 pero no significa para esa edad yo estoy tejiendo esta talla para un niño de 5 años es un ejemplo entonces vamos a empezar a formar o montar los puntos dejando unos centímetros vamos a montar 70 puntos de esta manera formando una e así vamos a montar 70 puntos si ustedes quieren hacer una talla más pequeña hagan de 60 que sería aproximado para talla 2 y 4 y si van a ser de 70 es aproximado para talla 6 8 10 y si van a ser ya talla más grandes son más 10 puntos que serían de 80 que sería a partir de la talla 12 14 y el small y así vamos a montar 70 puntos como pueden ver aquí ya tengo 70 puntos lo único que voy a hacer es pasar un punto o este enlace para pasar el hilito a esta parte solo es eso y vuelvo a regresar ahora aquí voy a colocarle un marcador voy a voltear mi tejido para poder tejer hacia el otro lado y prosigo a poner el marcador para saber que ahí es donde que empieza las vueltas y voy a tejer hacia lado revés de esta manera circularmente voy a tejer 10 hileras o 10 vueltas como pueden ver ya tejer 10 vueltas para esto mira que hasta mi marcador soltamos el último punto y vamos a contar desde donde de estas partes de acá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahora que vamos a hacer vamos a pasar nuestro marcador y aquí donde que está este hilo justo aquí vamos a doblar esto y vamos a coger este de aquí que está este de acá y lo tejo con el otro punto que está así tejiendo hacia el derecho para formar el tubular para posteriormente y vamos a tejerlo al derecho y vamos a tejerlo al derecho a los dos puntos juntos luego cojo el otro que está aquí y tejo al derecho bien cojo este de aquí y ahí recojo este punto y lo tejo con el otro punto que está así tejiendo hacia el derecho para formar el tubular para posteriormente colocarle el cordón o el pasador como ustedes le conozcan ahora si ustedes quieren tejer una talla más pequeña les he dicho si es el mismo grosor de la lana tejer con 60 puntos o si prefieren tejer seguir el paso a paso de este vídeo simplemente utilizar una lana una hebra para agujas del número 4 y podrán obtener la talla digamos que son 4 y así vamos a tejer toda esta hilera como pueden ver aquí ya está el último este sería el último punto por eso nos tiene que quedar exacto no nos tiene que faltar ni sobrar es muy importante eso y a partir de aquí vamos a tejer 20 vueltas normales para esta talla como yo estoy haciendo una talla 8 si ustedes van a hacer una talla 6 háganlo 15 si van a ser tallas más pequeñas también solamente 15 vueltas o el largo deseado que ustedes decían en el cuello aquí esta sería la segunda vuelta voy a tejer en puntada jersey o sea todos los puntos al derecho le voy a dar entre 15 a 20 vueltas y después de haber tejido esa cantidad nos volvemos a ver aquí tengo tejido 14 vueltas vamos a hacer dos opciones la otra opción es que si ustedes como en el modelo que les he presentado es sin capucha pero voy a subir un vídeo donde que voy a enseñar cómo hacer este tipo este mismo modelo con capucha y para no hacer doble vídeo vamos a utilizar una lana que es más delgada y la última vuelta que vamos a tejer que sería el número 15 porque yo siento que es el tamaño necesario o suficiente voy a tejer esto para que para posteriormente saber de dónde tengo que recoger los puntos solamente esta vuelta para que haya esta marquita de la lanita para recoger y tejer la capucha solo esta vuelta esta es la vuelta número 15 y dónde lo contamos aquí en la parte de los revés como pueden ver solamente le di la vuelta ya le corte el hilo paso el marcador ahora lo que vamos a hacer es marcar las partes lo que son espalda delantero y mangas como les había dicho aquí les presento este es el gráfico lo que está con la tinta azul es la talla que estamos realizando que es talla 8 y 10 va a salir con esto y para lo que es con el rojo que es el 60 será la talla 4 y 6 como les he dicho si quieren hacer más pequeño solamente cambien de grosor de aguja acá les estoy dando el dato la separación va a ser por dos puntos acá es la diferencia es mínima porque son 10 puntos menos y vamos a trabajar nosotros con lo que es con la tinta azul que serían de 70 que nos indica aquí vamos a marcar este marcador será lo que es hacia lo que va a ir hacia el delantero vamos a tejer un punto al derecho que corresponderá a la mitad de este punto de separación que son dos y de acá nos dice que vamos a tejer 28 puntos entonces voy a tejer 28 sin contar este punto 1 2 3 4 5 6 y así es a tener 28 hasta aquí ya tejí los 28 puntos y voy a tejer un punto más para la separación en total desde el marcador hasta aquí tengo 30 puntos sumando los dos puntos ambos lados para el aumento pongo un marcador ahí y voy a tejer 6 puntos 1 que sería de la parte para la separación y recién cuento 1 2 3 4 5 y 6 hasta aquí con esto más tengo 7 le voy a sumar un punto más para tener 8 y pongo el marcador ahora me dice porque esos dos puntos estoy separando acá que están esto luego me dice 22 puntos a ver vamos a tejer un punto que hacer para la separación y ahora recién voy a tejer los 22 puntos aquí tengo tejido los 22 puntos aquí debo tener 2 4 6 8 y 9 ese un punto es para lo que es la separación y voy a poner mi último en realidad son 8 puntos y ahora vamos a llegar acá ahora porque le estoy poniendo aquí con otro marcador y aquí es para darme cuenta donde inicia las vueltas ahora a partir de aquí vamos a empezar a trabajar la puntada para esto tejemos un punto al derecho que será el la vena de la vena de estos dos puntos a partir de aquí los aumentos será un punto después y un punto antes del marcador entonces que quiere decir levantó el punto de acá abajo y hago hacia el lado derecho de esta manera dejo dos puntos al derecho 1 y 2 ahora si ustedes están haciendo tallas pequeñitas aquí posiblemente estos dos puntos no hay porque son 24 puntos aquí van a tejer revés o sea se van a saltar estos dos puntos y viene 7 revés 1 2 3 4 5 6 y 7 puntos al revés ahora voy a tejer 4 puntos al derecho 1 2 3 4 puntos al derecho y aquí voy a tejer 2 puntos al derecho y aquí voy a tejer 2 puntos al revés en la parte superior como ven está está las indicaciones de qué puntos estoy tejiendo 2 3 4 derechos luego viene 7 revés 1 2 3 4 5 6 y 7 luego viene 2 revés 1 y 2 no perdón 2 derechos me estoy equivocando y como pueden ver hay un punto antes del marcador y eso es lo que voy a levantar de abajo y voy a hacer mi aumento hacia el lado derecho de esta manera levanto de abajo y tejo en forma de una y tejo un punto paso mi marcador tejo otro punto y prosigo a hacer nuevamente el aumento esto vamos a repetir en todos los marcadores en cada mar antes de un punto antes de un punto del marcador y después del marcador y después del marcador habrá un aumento prosigo a tejer ya normal los puntos hasta un punto del marcador hasta aquí y levanto y aumento y aumento luego tejo un punto paso el marcador tejo un punto levanto y aumento así voy a hacer en los marcadores faltantes aquí está mi último marcador y levanta el punto y aumento y prosigo a tejer ahora todas las hileras par recuerden que esto fue la primera hilera de lo que es nuestro puntada ahora todas las hileras par vamos a tejerlo tal cual como están los puntos o sea como se presenta ahora voy a dar una vuelta tejiendo como están los puntos absolutamente como está que corresponde a la hilera del lado revés y nos vemos en la en la tercera hilera ya estoy nuevamente en la hilera número 3 en mi punto de partida paso el marcador tejo un punto y prosigo a hacer el aumento hacia el lado derecho de esta manera tejo 1 2 3 puntos al derecho tejer 1 2 3 4 los 7 puntos al revés ya tejí los 7 revés ahora estos 4 puntos vamos a hacer un cruce 2 puntos por delante y 2 puntos por detrás esta parte se pueden ayudar con una aguja auxiliar no hay ningún problema la idea es hacerlo de la forma más práctica que la esperanza que no parezca pero tienen que hacerlo para la dirección que estoy realizando se estoy haciendo un cruce hacia el lado derecho de esta manera voy a tejer 1 y 2 ahora voy a hacer el cruce hacia el lado izquierdo como es esto los dos puntos voy a traerlo por detrás y no por delante y lo que había llevado por detrás irá por delante de esta manera de esta manera colocamos y proseguimos y proseguimos a tejer de esta manera así veanlo prosigo a tejer los 7 puntos al revés tejo 3 puntos al derecho porque sobra un punto y hago el aumento de esta manera tejo un punto paso mi marcador tejo un punto y hago mi aumento punto esto de los aumentos esto de los aumentos irán así en todas las hileras impar o sea las hileras al derecho en cada hilera al derecho se va a ir aumentando un punto antes del marcador y un punto después del marcador creo que aquí han entendido bien levanto de acá abajo y pueden seguir solas tejo un punto tejo otro punto pasando el marcador y levanto de esta manera y prosigo a tejer hasta llegar un punto antes del marcador para proseguir a hacer el aumento y como pueden ver el aumento es completamente disimulado es invisible y así voy a tejer esta hilera voy a completar los aumentos aquí y aquí y nos vemos en la hilera número 4 ya llegué a la hilera estaba tejiendo recuerden que esta hilera la vamos a tejer tal cual como se presenta o sea voy a tejer todos los puntos como está y nos voy a darle esta vuelta como se presenta y nos vemos en la hilera número 5 ya estoy en la hilera número 5 vamos a tejer este punto levanto levanto y prosigo a tejer pero esta vez vamos a hacer el aumento al lado revés solamente es en el delantero al lado revés ahora lo que voy a hacer es hacer el cruce dos por dos de esta manera aquí y proseguimos a tejer los puntos como pueden ver voy a tejer siete revés cuatro derechos dos revés cuatro derechos vean que aquí ya está empezando a formar siete revés y hago el cruce de la misma manera aquí en esta parte del cruce pueden hacerlo al lado que ustedes quieran donde que si es importante mantener como tiene que ser es en el centro en estos de los bordes pueden hacerlo para el lado que más les parezca práctico o fácil cuatro acá hay un punto y necesito hacer un aumento acá levanto de acá abajo y tejo al lado revés quizás sea un poco complicado pero la idea es tejerlo de esta manera siempre torcido tejo tejo el punto paso el marcador y de aquí ya saben cómo tejer tejo levanto acá y aquí sí siempre va a ser en lo que es en las mangas en la espalda todos los aumentos son al lado derecho y así voy a tejer como puedan ver ya se está formando nuestro 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 suéter así voy a tejer esta hilera como indica aquí en la parte superior y nos vemos en la hilera número 7 porque la 6 se va a tejer tal cual como se presentan los puntos continuando ya estoy en la hilera número 7 aquí tejía un punto y voy a levantar aquí vamos a empezar a hacer el aumento cuatro puntos al derecho y dos puntos al revés separado para hacer las filas de las sogas que corresponden como en el modelo que les había presentado a un inicio y voy a tejer los puntos como se presentan hasta el otro extremo de nuestro tejido como pueden ver el tejido normal hasta donde que está un punto del marcador y aquí voy a proseguir a hacer el aumento correspondiente que es hacia el lado revés vean para que haya el grupo cuatro dos cuatro así sucesivamente y aquí por lo demás ya saben que siempre tenemos que hacer los aumentos un punto antes del marcador y un punto después del marcador así vamos a tejer así vamos a tejer esta séptima hilera la octava ya saben lo vamos a tejer como se presenta y nos vemos en la novena hilera estoy iniciando la hilera número 9 aquí vamos a proseguir el aumento después de un punto del marcador voy a empezar a hacer los aumentos hacia el lado derecho porque porque ya cumplí con dos revés y ahora me toca hacer hacia el lado derecho de esta manera como les había dicho el aumento en el delantero o en la parte delantera de nuestro suéter irá a partir de acá en un orden de cuatro derechos dos revés cuatro derechos dos revés y así voy a tejer los puntos como se presenta hasta donde que están los dos centros de aquí ya tejí los siete puntos al revés aquí voy a proseguir a hacer nuevamente el cruce porque ya hemos cumplido las seis hileras como contar uno dos tres cuatro cinco y seis cada seis hileras se va a hacer el cruce de la soga de esta manera hacemos el cruce hacia el lado que está correspondiendo o hacia el lado que les toca hacer y tejemos dos puntos al revés nuevamente nuevamente hago el cruce de la forma más práctica que les parezca a ustedes y ahora sí tejemos cómo se presentan los puntos respetando los aumentos como les dije aquí son siete revés aquí en esta soga aún no puedo cruzar porque solamente tengo cuatro hileras y con esta será la quinta hilera vamos a llegar hasta aquí para que ustedes puedan ver dos revés y aquí como pueden ver tienen que hacer el aumento hacia el lado derecho de esta manera de esta manera tejo un punto paso el marcador tejo un punto y viene aquí el aumento y así y ya por lo demás saben donde aumentar y así vamos a dar esta hilera número 9 la 10 lo vamos a tejer como se presenta y nos vemos en la hilera número 11 ahora me toca tejer la hilera número 11 paso el marcador tejo un punto hago mi aumento hacia el lado derecho te dejo el punto dos puntos al revés y aquí ya completó las seis hileras para hacer el cruce de la soga es dos por dos de esta manera tejemos los puntos tejemos los siete puntos tejemos los siete puntos al revés tejo dos puntos y vamos a sacar un punto de aquí del centro por detrás de los dos por la parte de atrás luego tejo dos puntos al derecho hago también el cruce del uno por dos y el punto que es al lado revés paso por la parte de atrás así y prosigo a tejer normal los puntos los siete puntos los siete puntos al revés de esta manera y aquí hago mi cruce de los cuatro puntos que serían dos por dos dejo los cuatro puntos dejo los cuatro puntos al derecho dos puntos al revés dejo un punto y aquí corresponde a hacer el aumento hacia el lado derecho así ya por lo demás ya saben es un aumento pasando un punto antes del marcador y un punto después del marcador así vamos a tejer esta hilera número 11 la 12 tejemos como se presenta el punto y nos vemos en la hilera número 13 ya estoy en la hilera número 13 paso el marcador para iniciar mi vuelta tejo un punto y hago mi aumento al lado derecho tejo dos puntos al derecho dos puntos al revés cuatro puntos al derecho que esto vamos a cruzar cada seis hileras y seis puntos al revés dos tres cuatro cinco y seis al lado revés al lado revés este punto vamos a pasarlo acá al centro como yo lo hago este punto no lo tejo y tejo los dos puntos al derecho y el que no tejí paso por la parte de atrás y prosigo a tejer uno y dos puntos al revés ahora vamos a cruzar este de aquí este cruce acá es para el lado que más prefieran hacerlo no es necesario hacerlo para este lado porque este es para iniciar el rombo de esta manera tejo un punto al revés y traigo el otro punto por la parte de atrás de los dos derechos de esta manera y prosigo a tejer un revés más y dos derechos seis revés tres cuatro cinco seis cuatro derechos dos revés dos derechos y prosigo a hacer el aumento hacia el lado derecho aquí donde que sí les voy a pedir prestar atención aquí ya saben cómo hacerlo cada hilera vamos a trabajar solamente el centro lo demás saben ya cómo tejerlo recuerden que el aumento es un punto antes del marcador y un punto después del marcador de esta manera de esta manera así vamos a tejer esta hilera número 13 la 14 lo tejemos como se presentan los puntos y nos vemos en la hilera número 15 ahora ya empecé la hilera número 15 tejí un punto al derecho voy a proseguir a hacer el último aumento al derecho para completar el cuatro puntos tejo tres al derecho dos revés aún no me falta porque recién hemos tejido cuatro hileras así tejo los cuatro acá voy a tejer cinco revés uno dos tres cuatro cinco prosigo nuevamente a pasar este punto revés hacia el centro tejo un punto más al revés y este revés voy a pasar aquí al centro de esta manera no sigo a tejer los puntos según como presenta después de haber hecho el cruce luego voy a traer un punto de este lado por detrás de los dos derechos tejo vamos a tejer acá al derecho porque nos indica que vamos a hacer en el centro de nuestro rombo el punto trigo o la puntada trigo así luego tejo un revés y prosigo a traer otro revés para mantener dos revés aquí de separación de los dos puntos derechos y tejo dos derechos y cinco revés uno dos tres cuatro y cinco tejo cuatro derechos dos tres cuatro tres tres como pueden ver la puntada del centro ya se está notando después del marcador así vamos a tejer esta hilera número 15 nos vemos en la hilera número 17 porque la 16 lo vamos a tejer como se presenta estamos terminando la hilera número 16 vamos a iniciar la hilera número 17 tejemos un punto proseguimos hacer el aumento esta vez al lado revés porque recuerden que aquí el orden es 4 derechos y 2 revés ahora como pueden ver aquí tengo 2 4 6 hileras y voy a proseguir a hacer el cruce a la dirección como se muestra de esta manera el cruce de 2 x 2 prosigo a tejer los puntos dejo 2 puntos al revés como pueden notar aquí ya se aumentó una soga y aquí vamos a proseguir lo mismo hacer el cruce para la misma dirección y ahí tejemos los puntos voy a proseguir a tejer 4 revés 1 2 3 y 4 paso este revés por detrás de los dos derechos dejo en ese punto un revés más y este revés va a pasar nuevamente aquí al centro de del rombo pasó así pero sigo a tejer los puntos esto voy a tejer al lado revés aquí el revés voy a tejer al lado derecho y el derecho al lado revés hasta aquí tengo tres puntos para completar al 4 paso de aquí atrás de esta manera y prosigo a tejer al lado derecho para así tener la puntada del trigo en el centro de nuestro arroz si ustedes quieren tejerlo una puntada al revés lo pueden hacerlo ya selección de cada una de ustedes y aquí igualito paso un punto al revés por la parte de atrás de los dos derechos de esta manera dejo 4 revés aquí viene el cruce de la soga 2 3 y 4 2 revés igualito hago aquí hago el cruce de los 4 puntos 1 2 3 4 hago mi aumento al lado revés ella de aquí ya saben cómo proseguir los aumentos siempre irá un aumento un punto antes del marcador y un punto después del marcador todos al lado derecho así voy a tejer esta hilera número 17 la 18 voy a tejer cómo se presenta los puntos y nos vemos en la hilera número 19 estoy iniciando la hilera número 19 aquí después del punto del marcador vamos a aumentar un punto al revés porque nos toca de esa manera los grupos como les había dicho era dos revés y cuatro derechos vamos a tejer normales vamos a tejer normales como nos indican de esta manera de esta manera ahora aquí voy a tejer solamente tres puntos al revés uno dos y tres prosigo a introducir un punto al revés por la parte de atrás de los dos puntos al derecho de esta manera tejo al lado revés más un punto y prosigo este revés también introducirlo hacia la parte central hacia la parte central tejo uno dos luego un revés cambio aquí el revés al derecho el derecho al revés derecho revés y traspasó un punto hacia el centro hacia el centro y tejo al lado derecho hay que siempre tener cuidado de no soltar el punto y tejer ahí aquí en el centro tengo dos cuatro seis puntos tejiendo en punto trigo voy a tejer un punto al revés saco un punto saco un punto o introduzco un punto del otro lado de los grupos de los dos puntos por detrás de esta manera tejo al revés y tejo dos derechos ahora me estaría tocando tejer tres revés uno dos tres luego tejo uno dos tres cuatro derechos dos revés cuatro derechos de esta manera tejo un revés y aquí corresponde el aumento hacia el lado revés para mantener el orden que corresponde tejo un punto y de aquí ya saben cómo proseguir tejo un punto y todos los aumentos será hacia el lado derecho un punto antes del marcador y un punto después del marcador así voy a tejer esta hilera número 19 la 20 vamos a tejer como se presenta y nos vemos en la hilera número 21 ya estoy iniciando la vuelta o la hilera número 21 como ven ya tejía un punto aquí nos corresponde hacer el aumento ya hacia el lado derecho sé que estoy siendo repetitiva en esta parte pero hay que mantener el orden que será cuatro derechos dos revés entonces como ya aumente dos revés me toca aumentar hacia el lado derecho prosigo a tejer siempre fijándome si ya tengo las hileras correspondientes para cruzar pero aún todavía falta porque son cada seis tejo normal los puntos aquí y ahora aquí voy a tejer solamente dos revés y voy a introducir este punto al centro de estos dos puntos que están de esta manera tejo un punto al revés y paso esto al centro del rombo como les vuelvo a decir puede introducirlo de la forma más práctica que ustedes saben hacer no es necesario que sigan exactamente como yo estoy haciendo si no es cuestión de adaptarse y hacerlo de la forma más práctica y empiezo a cambiar acá los puntos porque corresponde acá la puntada del trigo siempre cambiando lo que está al derecho al revés y lo que está al revés hacia el lado derecho cada vez que nos toca tejer una hilera impar ahora aquí tengo dos cuatro seis siete para completar a ocho tengo que traer un punto del otro extremo tejo esto tengo que tejer hacia el lado derecho para mantener el orden luego dos puntos al derecho un punto al revés y prosigo también a traer un punto al lado revés tejo dos derechos termino con dos revés cuatro derechos dos revés y aquí ya viene el aumento siempre un punto antes y un punto después del marcador voy me corresponde acá hacer el aumento hacia el lado derecho y como bien saben ya en lo demás se aumenta los puntos todo al lado derecho un punto antes y un punto después del marcador vamos a tejer así la hilera número 21 y en la hilera número 22 tejemos como se presenta y nos vemos en la hilera número 23 ya voy a iniciar la hilera número 23 vamos a tejer acá un punto hacemos el aumento creo que esta parte de los aumentos ya lograron entender vamos a tejer normal aquí nos toca cruzar las sogas ya que nos toca cada seis hileras dejo estos dos puntos normal dejo dos puntos al derecho un punto al revés y voy a introducir este punto al centro de nuestro rombo de esta manera y aquí me toca tejer al revés luego al derecho revés derecho revés derecho como pueden ver en este orden y ahora introduzco un punto y ahora introduzco un punto del otro lado hacia el centro tejo un punto al revés y prosigo a tejer los dos puntos al derecho tejo dos puntos al revés y prosigo a cruzar estas sogas porque tenemos seis hileras vean dos cuatro y seis como pueden ver aquí ya hice los cruces he tejido normal hasta un punto antes del marcador y aquí prosigo a hacer mi aumento hacia el punto hacia el lado derecho para sacar aquí una soga más voy a tejer un punto al derecho de aquí ya saben cómo hacerlo se aumenta un punto antes del marcador y un punto después del marcador todo al lado derecho como pueden ver así está formándose nuestro suéter vean ahí y así vamos a tejer esta hilera número 23 la 22 vamos a tejer cómo se presenta no perdón la 24 ya me estoy equivocando la hilera número 24 tejemos cómo se presenta y nos vemos en la hilera número 25 vamos a iniciar con la hilera número 25 para aquellas personas que están haciendo tallas pequeñas en esta parte de acá ya vamos a proseguir a aumentar solamente puro derechos pero como yo estoy haciendo una talla 8 voy a aumentarle una soga más aquí y por eso voy a hacer todavía el grupo de cuatro puntos y más dos puntos al revés tejemos normal los puntos como corresponde hasta aquí tejemos como se presenta hasta aquí aquí vamos a hacer un cruce 3 x 2 que quiere decir esto que vamos a pasar los dos puntos que está hacia el lado del rombo por encima de los tres puntos que estaba en la parte de atrás aunque sea hay que ayudarnos con una aguja auxiliar para hacer el cruce para aquellas personas que no tienen práctica vamos a tejer cuatro puntos al derecho y esto vamos a tejer al lado revés ahora aquí también vamos a cruzar pero al lado opuesto vamos a traer los tres puntos y aquí vamos a intercambiar los puntos para formar la puntada trigo eso que quiere decir si está al derecho lo tejemos al revés y si está al revés lo tejemos al lado derecho así vamos a tejer hasta llegar al otro extremo de los dos puntos al derecho ahora aquí también vamos a cruzar pero al lado opuesto vamos a traer los tres puntos por la parte de atrás de los dos delantes o dos puntos al derecho este punto si como hemos terminado con un punto al revés vamos a tejer al derecho y los cuatro puntos más de esta manera nos tiene que quedar voy a tejer los puntos hasta que se presenta un punto antes del marcador como ven he tejido los puntos como se presenta hasta un punto del marcador y aquí bien saben que tenemos que aumentar un punto un punto antes un punto antes del marcador y un punto después del marcador en todas las partes así vamos a proseguir a tejer la hilera número 25 la 26 tejemos como se presenta y nos vemos en la hilera número 27 voy a iniciar la hilera número 27 aquí me falta solamente un punto para completar para completar mi soga siempre aumentamos un punto antes y después del marcador pero sigo a tejer los puntos como se presenta como pueden ver ya tejí como se presentan los puntos aquí también vamos a tejer por seis hileras como se presentan los puntos este sería la tercera hilera solamente vamos a ir cambiando aquí en el punto trigo tenemos 12 puntos aquí en el centro de nuestro rombo 12 o 2 4 6 8 10 12 14 puntos en realidad tenemos en el centro de nuestro rombo de la cual vamos a ir tejiendo cada vez que nos toca una hilera par vamos a tejer como se presenta y cuando nos toca una hilera impar vamos a cambiar nuestra puntada aquí vamos a tejer como se presenta los puntos siempre haciendo el cruce cada seis hileras aún nos falta este sería la quinta hilera aquí en el centro vamos a tejer como se presenta los puntos como les había dicho solamente intercambiando aquí en el centro hasta la hilera número o en la hilera número 31 ya vamos a empezar a trabajar de diferente manera pero no les quiero marear vamos siempre acá recuerden que el aumento es un punto antes y un punto después del marcador así vamos a tejer la hilera número 27 la 28 tejemos como se presenta la 29 nos toca hacer los cruces aquí en la soga solamente aquí acá lo tejemos como se presenta solamente cambiando el centro en la hilera número 30 tejemos como se presenta y nos vemos en la hilera número 31 ahorita voy a tejer la hilera número 31 como pueden ver el tejido normal como se presenta esta parte y aquí he hecho los cruces como corresponde y vamos a proseguir a tejer la hilera número 31 aquí voy a hacer mi último aumento al lado del revés de ahí voy a proseguir a aumentar todos los puntos al lado o derecho ya que voy a hacer tres filas de soga como han visto he dado alternativas al inicio del vídeo de los diseños ya depende de cada uno de ustedes si quieren ponerle más sogas o menos entonces vamos a tejer como se presenta hasta los dos puntos revés que se presenta aquí como pueden ver hemos llegado ya hasta aquí donde están los dos puntos al revés ahora vamos a proseguir a hacer el cruce de la soga aquí que serían 2 x 2 de esta manera para formar la soga esto nos toca hacer en la hilera número 31 proseguimos a tejer acá los puntos como o corresponde si es si está al derecho lo tejemos al revés y si está al revés al derecho para continuar con la puntada del trigo así vamos a tejer los 14 puntos correspondientes y aquí también lo mismo hacemos el cruce de 2 x 2 para formar la soga y de aquí vamos a tejer como se presenta los puntos hasta un punto del marcador como pueden ver aquí vamos a continuar a hacer los aumentos siempre va a ser un punto un punto antes y un punto después del marcador aquí estoy haciendo el aumento al lado revés paso el punto tejiendo el marcador un punto y prosigo a hacer el aumento hacia el lado derecho y así voy a proseguir a aumentar en los demás partes para dar la vuelta número 31 la 32 tejemos como se presenta y nos vemos en la hilera número 33 voy a tejer la hilera número 33 pasamos el marcador tejemos aquí a partir de aquí como les había dicho yo voy a hacer todos los aumentos al lado derecho tejo dos puntos voy a tejer como se presenta los puntos hasta los dos puntos al revés que está aquí tejemos los puntos como se presentan hasta aquí vamos a tejer dos puntos al derecho y de aquí vamos a sacar dos puntos vamos a hacer así de esta manera vamos a sacar los dos puntos para este lado tejo hacia el lado revés y prosigo a tejer dos puntos al derecho de esta manera luego cambio la puntada y voy a tejer 10 puntos en total tengo aquí 2 4 6 7 8 9 bueno serían 8 puntos así 2 4 6 8 puntos y voy a hacer también acá el cruce de 2 por 2 de esta manera y los dos puntos que pasen lo voy a tejer al lado revés ¿esto para qué? porque ya vamos a empezar a hacer esta parte de aquí que hemos realizado en la parte superior entonces vamos a tejer esto así hacia el lado revés tejemos dos derechos y tejemos como se presentan los puntos hasta un punto del marcador como pueden ver estoy a un punto del marcador y prosigo a hacer mi aumento correspondiente que será al lado derecho tejo el punto paso el marcador tejo un punto para hacer el siguiente aumento ahora como pueden ver vamos a empezar a formar de esta manera nuestro suéter queda así muy bonito así vamos a tejer esta hilera número 33 la 34 vamos a tejer como se presenta y nos vemos en la hilera número 35 como pueden ver ya estamos en este tamaño voy a proseguir a tomar las medidas vamos a irnos a esta tabla de medidas que tenemos acá las que desean descargar va a estar en la página de facebook o en instagram en la tabla de o en el álbum de tabla de medidas en sección de fotos vamos a irnos acá donde que dice del cuello a sisa la sisa que significa significa la axila manga rangla como estamos haciendo la manga rangla nos dice estos son los centímetros como nosotros estamos haciendo la talla 8 nos vamos a ir en esa dirección creo que acá está ya todos los detalles y nos dice que sean 16 centímetros aquí le falta agregar algo voy a agregarle acá que nos dice acá más 8 puntos eso que significa eso significa que al momento de separar las mangas vamos a tener que aumentar 8 puntos eso ya les iré explicando en el momento en que vamos a separar las partes y esos 8 puntos va a corresponder a la dirección de la axila o la sisa entonces nos indica 16 centímetros nos vamos a ir a nuestro tejido como pueden ver acá vamos a tomar nuestra cinta métrica y vamos a medir justo de donde que está empezando los aumentos desde esa parte hasta donde que está ahí tenemos acá solamente 15 centímetros no hay que estirarlo mucho tratar de mantener en la misma tensión nos dice 15 centímetros aún nos falta un centímetro por tejer si ustedes están haciendo otras tallas hay que tomar en cuenta esas medidas y vamos a proseguir a tejer ya que aún me falta a mí entonces vamos a continuar con esta hilera número 35 si no me equivoco la hilera número 35 y vamos a tejer los puntos ahora aquí en la soga siempre hay que tener en cuenta que cada 6 hileras nos toca cruzar entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 así vamos a cruzar esta soga para la dirección que corresponde y ya crucé las 3 sogas tejí hasta los 2 puntos al revés que está aquí en el centro del rombo y lo que voy a hacer es sacar un punto de aquí para este lado y voy a proseguir a tejer al lado revés tejo los 2 puntos al derecho un punto al revés y voy a proseguir a sacar un punto del rombo de esta manera así y vamos a ir tejiendo los 2 puntos ahora voy a tejer intercalado 6 puntos 3, 4, 5, 6 puntos ahora este punto voy a trasladar por detrás de los 2 derechos de esta manera y vamos a proseguir a empezar a cerrar el rombo tejo un revés que he pasado más 1 y este revés saco al grupo de los 2 para nuevamente tener los 7 revés que al inicio teníamos de esta manera tejo los puntos como corresponde aquí tengo que cruzar esta soga como pueden ver ya tejí hasta un punto antes del marcador y prosigo a hacer los aumentos correspondientes que es como siempre les digo un punto antes del marcador y un punto después del marcador así voy a proseguir a tejer esta hilera número 35 la 36 tejemos como se presenta y nos vemos en la hilera número 37 estoy en la hilera número 37 vamos a proseguir a hacer los aumentos un punto antes y un punto después del marcador prosigo a tejer los puntos como se presenta porque aquí no voy a hacer nada más que solamente tejer hasta donde que están los 3 puntos al revés como ven ya tejí hasta donde que están los 3 puntos ahora voy a sacar un punto voy a proseguir a sacar un punto por detrás de los derechos tejo hacia el lado revés y prosigo a tejer esto al derecho un punto al revés y paso otro por detrás de los 2 derechos de esta manera así luego luego cambio a tejer 4 puntos en trigo respetando la puntada ahora paso un punto por detrás de los 2 derechos tejo más un punto al revés y paso por detrás a ver así para que no se están confundiendo a veces yo tengo varias maneras de cruzar el punto y quizás están pensando que estoy tejiendo lo que estoy haciendo es pasar sin tejer este punto tejo estos 2 y paso el punto recién por la parte de atrás el que no tejí y tejo esta es una manera también de hacerlo como les dije busquen la forma práctica de realizar los cruces y acomodense a lo más fácil que les sea posible a cada uno de ustedes ahora vamos a tejer los puntos como se presentan respetando los aumentos un punto antes del marcador y un punto después del marcador así vamos a tejer la hilera número 37 la 38 tejemos normal y nos vemos en la hilera número 39 estoy ya empezando la hilera número 39 prosigo igual a tejer un aumento antes de un marcador y después del marcador todos ya al derecho voy a tejer los puntos como se presenta hasta los 4 puntos al revés hasta aquí como ven ya tengo acá tejido los 4 puntos al revés y vamos a proseguir a sacar un punto y tejemos los 2 para aquí tener 5 tejo un punto al revés y saco del centro del rombo un punto de esta manera y tejo 1 2 puntos al derecho y hago el cambio de 2 puntos luego paso este punto para el otro lado tejo un punto al revés y vuelvo a sacar el punto para el grupo de los 4 para tener 5 va a ir quedando de esta manera para que ustedes puedan visualizarlo mejor tejemos como están los puntos hasta un punto antes del marcador y proseguimos a hacer el aumento tejemos el punto pasamos el marcador tejemos un punto y proseguimos a hacer el aumento así vamos a tejer la hilera número 39 la 40 tejemos como se presenta y hasta aquí será la primera parte del video y nos vemos en la segunda parte de este precioso proyecto en el segundo video donde retomaremos nuestro tejido desde la hilera número 41 y de paso ya empezaremos a lo que es la separación de las mangas tomando las medidas correspondientes espero que les haya gustado trabajar o les esté encantando trabajar este proyecto que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en el segundo video en la segunda parte